Gracias. Bueno, buenas tardes. Ya estamos aquí al aire como cada lunes con un pequeño de problemas técnicos y eso que ahora tenemos de invitado al experto. Bueno, vamos a transmitir como cada lunes desde una locación diferente al 1300 AM Radio Mexicana, quien estará transmitiendo nuestra imagen y nuestra voz. Sin embargo, nosotros estamos transmitiendo remotamente, ¿verdad? Todavía las condiciones no se dan al 100%. Tenemos aquí un pequeño problema con el equipo precisamente, entonces voy a tratar de conectarme. A lo mejor ahorita hacemos un brinco para tratar de conectarme a través de otro equipo. Tengo como invitado al ingeniero Sandy Cárdenas. Tienes el micrófono apagado, Sandy, para si quieres prenderlo perfecto. Él es el gerente del área de sistemas de Conafi, en donde se especializan, o no sé, la especialidad de Conafi, pues son las pymes, las empresas pequeñas y medianas y el área de sistemas, tanto de software y hardware. Yo ahorita lo invitamos porque quiero que conozcan todo lo que viene siendo, qué es el IT. Muchas veces hablamos, ¿no? Que el departamento de IT o de TI, según si es en español o en inglés, entonces aquí estamos. Quiero que platicar con él. Les digo que ahorita yo no me escucho, yo no estoy escuchando, lo voy a estar escuchando. Voy a tratar de entrar a través de lo que le pregunto. Voy a entrar a través de las redes sociales donde lo estamos transmitiendo y voy a escuchar ahí sus respuestas en lo que entro a través de la plataforma. Déjenme ver si puedo entrar aquí rápidamente. ¿Cómo van? Mientras, en lo que entramos, ¿cómo van con su inscripción para la subcontratación? ¿Ya lo lograron hacer? ¿Ya lograron subcontratarse? Ya lograron, ya lograron, ya lograron registrarse. Estamos viendo que tenemos muchos, muchos problemas en ese sentido, puesto que aquí estoy, ya me escucho. Tenemos muchos problemas en el sentido porque muchas empresas no se han podido registrar, no se han podido registrar por la cuestión de los que tienen que estar al corriente al 100% en todas las, en todas sus contribuciones y sus obligaciones fiscales. Eso hace que sea difícil que todas las empresas lo logren. Ya por eso dieron un poco de plazo, pero el plazo nada más es este mes de agosto. Así que próximamente se vencerá ese plazo y todas las empresas tienen que estar registradas. Entonces, voy a hacer aquí una combinación. Ahí, ahí me escuchan. Ingeniero Cárdenas, ¿cómo estás? ¿Me alcanzas a escuchar? Sí, claro, fuerte y claro. Buenas tardes, licenciado. Vamos a platicar un poquito. ¿Qué es, qué significa el departamento de IT o de IT en las, en las empresas? ¿Quiénes lo utilizan? Platícanos un poco de eso. Sí, gracias. Primero, gracias por la invitación. Este es una buena oportunidad para, para este, platicar un poco más a detalle acerca de, de las áreas de tecnología en las, en las empresas. De hecho, te puedo comentar que es un área un poco olvidada por las empresas, sobre todo por las grandes empresas. Este, mantienen un área de sistemas un poco austero en general con las necesidades que se tienen dentro de las mismas. En las empresas, en las pymes, generalmente lo que se hace es que se tiene áreas de sistemas integradas por una persona, dos personas como máximo. Este, donde las tareas diarias son dar el soporte a la, dentro de la misma empresa. Esa es la funcionalidad o la operabilidad de los sistemas que tienen los equipos, servidores, computadoras, equipos de telefonía, este, conexiones de internet, en, en sí, todo lo que tiene que ver con tecnologías, ¿no? Entonces, aquí hablamos, mencionaste, nosotros hablamos o escuchamos quienes no, no sabemos o veo gente que no sabe mucho el tema y escucha IT y te, y piensa que es únicamente lo que tiene que ver con la computación. Bueno, pero va más allá de eso, ¿no? Claro, va más allá de eso, este, el alcance está creciendo año con año, este, empezamos tal vez hace, por allá en, en los ochentas, ¿no? Este, cuando empezó a tener un boom ya un poquito más fuerte con las entradas de las PCs, con aquellas primeras PCs con procesadores 8086, 8088, ¿no? Que nos tocaron a la mayoría que tenemos esta generación, este, en la, en la, en la universidad, ¿no? Entonces, ahorita ya no nada más es el soporte o la tecnología hablando específicamente de las PCs. Entonces, ahorita ya hablas de telecomunicaciones, hablas de sistemas integrados, hablas de ERPs, hablas de muchísimas otras ambientes que tienen que ver en su integración con el dar el servicio, este, a las empresas en cuestión de sus sistemas, ¿no? Por ejemplo, básicamente, si hablamos de un sistema en red, ya con eso en una oficina de, de contadores, por ejemplo, este, ya al, al momento de tocar el tema de una red, ya estás hablando de, de roteadores, de switches, de modems, de cableados, o sea, ya de nodos, ¿verdad? Que son los que se utilizan generalmente. Hablamos de servidores, de licencias de uso, de los sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es ya todo un mundo de, de opciones y de, y de equipos, ¿no? Y de sistemas que tenemos que ver. Y esto, cuando hablas de todos estos equipos, ¿estás hablando de inversiones muy grandes? No necesariamente, porque ahorita, por ejemplo, aquí en Conafi nosotros ofrecemos el servicio de escritorios virtuales, que básicamente son servidores en la nube. Ya no tienes esa necesidad de invertir fuertes cantidades para tener esos servidores de, de arriba de 100 mil, 200 mil pesos, ¿no? Este, ahorita ya con el servicio que tenemos de escritorios virtuales, tienes una virtual, un server virtual que está hospedado en la nube, y que lo puedes accesar no solo de tu despacho, de tu oficina, de tu casa, sino lo puedes accesar de cualquier parte. Si estás de viaje, puedes accesarlo desde un hotel, en carretera, este, puedes tener ese acceso a los sistemas que tengas hospedados en ese, en ese ambiente. Entonces, no es una inversión fuerte ahora. Tenemos muchas opciones. Lo mismo sucede con los licenciamientos de los programas. Ya sabes que Microsoft, por ejemplo, antes tenías que comprar los programas para instalarlos en tu computadora. Ahora, pues, los vendemos con licenciamientos, este, anuales, que es lo que le ofrecen. Tenemos, por ejemplo, aquí en la empresa ofrecemos los sistemas de computación en acción. Todo lo que es contabilidad, nóminas, bancos comercial para los puntos de ventas, este, plataformas de ventas en la nube. Todo lo vendemos con licenciamientos que pueden ir en tres opciones, desde mensuales, anuales o las permanentes, que son las, las, las clásicas que conocíamos, ¿no? Entonces, se ha abierto este mercado ahora sí con este nivel de competitividad a que tengamos opciones más económicas. Así es que definitivamente es una buena opción ahorita, hoy en día, ¿no? Ok, entonces, aterrizando un poquito, el departamento de TI, ¿cuál es, qué sería lo correcto? ¿Los dos está bien dicho? ¿TI o IT? Los dos está bien dicho. Nosotros, por estar en frontera, usamos más, este, la referencia de IT, por Infrastructure Technology, que es lo que usan generalmente en Estados Unidos. Entonces, lo tenemos más arraigado ese concepto, ¿no? Si te vas más al sur, este, vas a, vas a escuchar mucho más lo que es, este, tecnologías de información. Y, este, pero está correcto, cualquiera de las dos formas. Porque también le llaman TIC, ¿no? Las TIC, Tecnologías de Información y Comunicaciones, precisamente por lo que comentabas ahorita de que se ha abierto tanto que ya, por ejemplo, ya tienes el conmutador, tienes un servicio de video, está conectado a la red, lo puedes ver remotamente y todo eso. Entonces, se agregó ahí lo que es la parte de TIC, ¿no? Comunicaciones, Tecnologías de Informática y Comunicaciones. Muy bien. Si yo soy una pequeña empresa, ¿cómo le hago para tener un departamento de TIC en mi negocio? Obviamente, apenas tengo recepcionista. ¿Y cómo voy a tener un ingeniero? ¿Cómo voy a tener un departamento que me dé todo ese servicio y soporte? Ahora, a lo mejor yo nada más tengo dos computadoras o tres. ¿Es necesario? Mira, esa es una muy buena pregunta. Al día de hoy sabemos que el soporte y los requerimientos que tenemos sobre tecnologías de información es el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, es una necesidad básica ahora. Puedes tener una oficina con, como dices, no, solamente soy yo y una secretaria y ya eso es todo mi negocio. De ahí está floreciendo toda la operación. Sin embargo, tienes la necesidad de utilizar sistemas. Tienes la necesidad de tener y utilizar equipos. Tienes la necesidad de tener redes. Tienes la necesidad de tener un conmutador, ¿no? Para ese tipo de funciones. Entonces, existen diferentes esquemas, que eso es lo más común que conocemos dentro del mercado de PYME. Puedes tercerizar ese servicio, que quiere decir, hay empresas como nosotros que nos dedicamos a dar ese soporte desde opciones de vía remota para cualquier asesoría o falla que se pueda presentar en tus sistemas. O presencial en el caso de aquellas fallas que requieran de un soporte, una atención a equipos o configuraciones especiales que se tengan que hacer, ¿no? Entonces, oye, ahorita que está de moda lo que les comentaba de la subcontratación, es necesario que el ingeniero tenga que acudir y no nada más lo de la subcontratación, sino también la parte del COVID, ¿no? El otro día me decían en una empresa que, pues, lo que menos quieren es que entren y que estén yendo a visitarlos a alguien, a instalar algo. Entonces, ¿todo esto se puede hacer remotamente? ¿Qué porcentaje de las actividades que ahora hace un departamento de ITEM lo puede hacer remotamente? ¿Y qué tendría que hacer ahí en vivo, pues? Mira, ahorita yo creo que con esto de las reformas que han estado afectando a nuestro mercado, te puedo decir que hemos tenido que estar evolucionando en todos estos esquemas de servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos pensando en qué va a suceder con esto de la subcontratación, ¿no? Y el hecho de que te pares en una oficina quiere decir que tienes que estar certificado, registrado, tienes que tener este tipo de permisos para que puedas estar presencial. Ok, espérame un poquito, vamos a ir a un corte y ahorita seguimos platicando de este tema, ¿eh? Permíteme un segundo, en lo que vamos a corte allá en cabina, le estamos transmitiendo al aire a través del 1300 DM y regresamos aquí mientras nos quedamos en las redes. Gracias, en cabina. Aquí nosotros nos quedamos, nosotros seguimos transmitiendo en vivo para quienes nos estén viendo a través de las redes sociales. Estamos platicando de qué es un departamento de IT o de TIC, quienes lo necesitan. Es necesario tener un departamento porque a veces los empresarios, me ha tocado ver, por ejemplo, cuando hacen su presupuesto para el siguiente ejercicio, pues quieren disminuir todos los costos posibles y uno de ellos podría ser esto, ¿no? Que dicen, no, pues, ¿y este señor quién es? No, lo necesito, no lo necesito y quieren quitar ese soporte. Entonces, ahorita me gustaría, cuando regresemos del programa, nos platiques de eso, ¿no? ¿Por qué tenerlo? ¿Por qué tener a alguien de confianza? ¿Por qué no estar cambiando? ¿Qué debo de buscar en esa persona que me dé el soporte? No sé si se alcanza a ver ahí las, en vivo, no se escucha mucho. 5 años de logros con valor para Chihuahua. Los comerciales, ¿verdad? Sí se escucha, bueno, yo los escucho. Este 13 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional continúa su modernización. Se alcanza a filtrar un poquito. Pero sí, es un tema muy importante, licenciado. Yo creo que es una buena oportunidad para nosotros en el área de sistemas tener estos canales. Entonces, en realidad es bueno, es bueno. Podemos exponer todo este tipo de casos, ¿no? Y sobre todo ayudar a orientar a esos empresarios que están a veces con dudas de cómo le hago, ¿no? ¿Qué va a suceder o estoy haciendo lo correcto, no? Vamos a ver. El chiste de eso es que les podamos transmitir un consejo de cómo a quién contratar. Porque también es muy común que de repente te dicen, no, aquí tengo a mi sobrino que es una chucha cuarera para el Xbox, entonces él me va a instalar la red. Entonces, pues, como que creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Y pensamos que ahora la generación nueva trae todo esto muy fácil. Pero, pues, no es lo mismo configurar el modem de tu casa que el de una empresa, ¿no? Exacto. Ya estamos al aire. Precisamente, qué bueno que entramos porque me gustó esa pregunta, ese tema. Gracias a quienes nos están escuchando. Mi nombre es Guillermo Soria. Estamos transmitiendo Solo Negocios Radio en el 1300 de AM. Y también a través de las redes sociales. Pero también estamos transmitiendo, o tenemos como invitados al ingeniero Sandy Cárdenas, gerente del área de sistemas de CONAFI, que él nos está platicando, o que queremos platicarles, por qué la importancia de contar con un departamento de TI, ya sea, como ahora le dicen, in-house, que vendría siendo dentro un ingeniero, si la empresa se presta, o externo, ¿no? Porque a quién contratar ahora. Le decía yo aquí al ingeniero en este momento que es muy común que dice, no, ¿sabes qué? Ya no me des el soporte de mantenimiento porque ya tengo ya mi sobrino, que es una chucha cuerera para el Xbox, ahí la red en su casa, el internet lo tiene, pero funcionando porque si no, no juega. Entonces decimos ya, yo le voy a hablar y él va a venir aquí a la empresa y él se va a encargar de que si se me cae el internet, lo ponga al corriente, ¿no? Pero creo que hay diferencia entre, pues, una red casera, una red de negocio, seguridad, cosas en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿a quién contratar? ¿A qué debemos de hacer cuando estamos pensando en esto? Sí, es muy importante que todos estén muy conscientes de eso que acabas de comentar. Es muy importante. Lo que involucra el conocimiento del soporte empresarial es muy diferente al casero, ¿no? Vamos a llamarle así. El conocimiento que traen ahorita los jóvenes, este, viene desde muy chiquitos, ahorita ya traen la tecnología embebida, ¿no? Este, nosotros tuvimos que entrarle a la tecnología, ahora sí que a golpes, ¿no? Este, de llegarle de frente y ahorita los jóvenes, pues, ya lo traen embebido, desde que están chiquitos ya traen la tablet, ya traen eso, entonces ya van conociendo las plataformas. Lo que te puedo decir es, todos los que tenemos este trabajo de tecnologías y ofrecemos estos servicios, debes de tener un nivel de conocimiento sobre redes estructuradas, sobre configuraciones de redes para las empresas, enlaces, por ejemplo, punto a punto, punto a multipunto, que ya te habla de configuraciones muy avanzadas para poder tener una comunicación entre unas oficinas en X lugar contra otras oficinas que están en Y lugar físicamente, o tener una red especializada que está en un solo lugar y le quieres dar acceso a VPN a tus empleados desde sus casas, ahorita que está lo de la pandemia, ¿no? Entonces, el conocimiento no es nada más algo de conocer cómo abrir una computadora y ponerle un procesador. Tienes que saber, tienes que tener ese conocimiento de empresas, de la funcionalidad, de las necesidades que están teniendo para poder configurar exactamente lo que ellos necesitan. Para nosotros es muy importante conocer a los clientes, visitarlos, ver exactamente la necesidad que tienen, asesorarlos en cuanto a lo que tienen de tecnología y lo que realmente necesitan. Si están faltos de tecnología o si les está sobrando tecnología para que puedan explotarla. Entonces, eso es muy importante. Ese conocimiento, obviamente, te lo da este día a día de estar trabajando con clientes. No quiere decir que no haya jóvenes capaces. Hay jóvenes muy capaces. He tenido oportunidad de trabajar con jóvenes extraordinariamente capaces para esto de la tecnología en cuestión empresarial. Simple y sencillamente es un ambiente muy diferente. Aquí tienes que estar enfocado a que tus recomendaciones van a evolucionar o van a estancar a un cliente. Entonces, tenemos que tener esa visión de poder decirle al cliente y poder ajustar sus tecnologías a lo que ellos necesitan específicamente para el presente y para el futuro. Eso es muy importante. Lo que tocábamos ahorita del tema de la presencial y no presencial, están surgiendo, te comentaba, están surgiendo esquemas nuevos. Por ejemplo, ahorita nosotros presentamos una cobertura de soporte remoto que de hecho para los clientes resultó benéfico porque los costos obviamente son menores. Nosotros tenemos paquetes especiales en cuestión de costos para los servicios remotos, a diferencia de los presenciales, porque obviamente estamos ahorrando gastos al momento de atenderlos desde la oficina. Sin embargo, tenemos que tener herramientas adecuadas para poder atenderlos. Y en los casos en los que no podemos, entonces hacemos citas para poder revisar los equipos o que los clientes los traigan a la oficina y entonces aquí se los revisamos. Aquí logramos la solución que están haciendo. Tenemos laboratorio aquí para poder probar redes, equipos de redes, de videovigilancia, por ejemplo, también. Aquí hacemos las configuraciones y ya nada más se los llevamos para implementación rápida y en sus oficinas. Entonces vamos evolucionando con esto todo. Yo creo que todos los negocios de TI. No te escucho, licenciado. No te escucho. No te escucho. No te escucho. No te escucho. Sí, parece ser que ya regresé. Es que se estaba viciando y apagué los micrófonos para que no se viciaran. Te decía que ahorita hay una tendencia en las compañías, en las distribuidoras, en las fabricantes, en las desarrolladoras, es el nombre correcto de software, en donde ya no te venden el sistema, no te venden la licencia para que sea tuya, ya no es perpetua, le llamabas. Tú comprabas antes un office y ese office lo usabas todo el tiempo que tú quisieras, nada más que dentro de un año o dos años salían otras versiones. ¿Ya me escuchan? ¿Me comentan en cabina? ¿Sí? En cabina me comentan que no me escucha. ¿Sí me escuchan en cabina? Perdón, una disculpa aquí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Me dicen por un lado que sí se está escuchando, pero en cabina no le dicen que no. Necesito la confirmación de cabina. ¿No me estás escuchando? ¿No me estamos escuchando? ¿No me están escuchando en cabina? No sé qué está pasando. La tecnología sí es. Dice un amigo que la tecnología no tiene honor. Entonces estamos viendo a ver qué es lo que está sucediendo, ¿por qué no nos escuchan? A ver si quieres, ingeniero, adelante. A ti que sí te están escuchando, platícanos de ese tema. Sí, gracias. Te decía, es una buena oportunidad la que tenemos para poder aclararle a los empresarios esas dudas que tienen acerca de sus tecnologías en sus oficinas, en sus empresas, en sus escuelas, en sus casas inclusive. Eso es importante. Todo lo que podemos estar nosotros apoyándolos, bienvenidos. Nosotros no nada más nos dedicamos al soporte de empresas, sino también en cuestiones de hogar. Y también, digo, no me refiero nada más a las pymes y al hogar, sino que también atendemos algunas maquiladoras, donde nosotros les ofrecemos ese soporte que estábamos platicando ahorita. Que nos otorga ese beneficio, el otorgar el servicio remoto nos da el beneficio o les da el beneficio a las empresas de que podamos estar atentos a sus necesidades en cuestión de sus sistemas, de sus redes, de sus sistemas de seguridad, también es muy importante. Entonces, nos abre las puertas a todas estas opciones, a todo este esquema de soporte que es necesario ahorita con todas las tecnologías que existen. Entonces, estamos atentos a todo eso. En cuestiones de licenciamientos, pues también ahorita, como bien mencionabas, pues tenemos el beneficio de que tenemos ya ahorita abierto todo un esquema comercial con muchísimas marcas, donde podemos ofrecer ese tipo de compra de licenciamientos, no nada más con Microsoft, sino con sistemas administrativos, con herramientas para escuelas, también hay licenciamientos para portales, donde podemos apoyar al comercio, donde podemos estar otorgando soluciones para páginas de internet, por ejemplo, donde se pueden hacer publicidad, tiendas virtuales o e-commerce, que es ahorita lo que está haciéndose su boom. Entonces, muchísimas empresas que solo tenían su negocio físico, ahora han tenido que evolucionar hacia ese mercado de e-commerce, que está ahorita atento de toda la población con estas necesidades de no puedo salir, y sin embargo tengo estas necesidades, pues las puedo comprar a través de internet. Entonces, también todo ese tipo de sistemas son muy importantes en la evolución que estamos teniendo ahorita en tecnologías. A ver si me escucho ahí, si me estoy escuchando. ¿Y qué opinas ahorita de todo lo que ha sucedido con la pandemia? Esto ya van a ser, ya es más de un año y medio, donde nos hemos visto afectados. Me decías ahorita, bueno, a nosotros como servidores o prestadores de un servicio de IT, pues se le ha facilitado. ¿Pero tú crees que ya las empresas se subieron a las ventajas tecnológicas o de informáticas? ¿O todavía faltan muchas por hacerlo? Sí, yo creo que las grandes empresas están más que a bordo, licenciado, de esto. Las grandes empresas. Tuvieron esa necesidad porque no pueden detener sus operaciones de la misma forma como lo puede hacer una pequeña empresa, una pequeña o mediana empresa. Entonces, yo creo que ese nivel de empresas son las que primero se subieron a este nuevo esquema de operación, que es virtual. Todas las redes de VPNs. O sea, tuvo un boom en su configuración el año pasado, ¿no? Con esta necesidad tuvieron que empezar a crear puertas externas para poder dejar entrar a sus empleados al uso de las herramientas. Algo que tal vez sus propias políticas de seguridad los tenían prohibido. Tuvieron que abrirlo, tuvieron que buscar herramientas de seguridad más robustas para poder ofrecer esta oportunidad a sus empleados. Entonces, ellos fueron los primeros. Ahora, ¿quién sigue? Pequeñas y medianas empresas. Yo creo que algunas se han estado subiendo a bordo de este esquema. Definitivamente sí lo han estado haciendo. Nosotros hemos visto esto a través del servicio que entregamos de escritorios virtuales, donde nosotros entregamos los sistemas de nóminas, contabilidad y eso en la nube para que ellos lo puedan estar accesando. Tenemos clientes que son despachos contables que migraron sus licencias de tradicionales con sus servidores en la oficina. Lo migraron a la nube para poderle dar acceso a sus empleados a seguir trabajando y procesar toda esa información que tienen de contabilidades y nóminas de forma virtual. Sin embargo, ha sido lento, no ha sido tan grande, porque obviamente, pues, digo, nadie estábamos preparado para esto, ¿no? Entonces, pero conforme hemos ido avanzando y la gente se ha ido enterando, porque desgraciadamente mucha gente no sabe que existe este tipo de tecnologías y sobre todo que está al alcance de la mano, ¿no? O sea, que no es una tecnología, te decía hace un momento, no es una inversión de cientos de miles de pesos, o sea, ahorita bajaron. ¿No crees que sí se ha abaratado de hace un año a ahorita? Yo creo que han estado surgiendo opciones muy competitivas, definitivamente sí. No le llamaría propiamente abaratado de como estábamos el año pasado ahorita, pero sí hay más opciones. Ahorita puedes, puedo decirte que hay más portales, hay más empresas que se dedican a venderte esos espacios virtuales y por lo tanto, pues la competitividad va generando que los precios vayan bajando, ¿no? Entonces, este, tenemos mejores esquemas, buscamos nosotros los mejores esquemas para nuestros clientes o las mejores opciones, o al menos cuidamos que sean lo más, lo más apropiado ahí para, para su, para su nivel de gasto. Y es excepcional, no, no, el mercado. Se siguen estando las empresas muy caras para empresas grandes que son inaccesibles para las pymes, que a lo mejor te ofrecen muchos servicios, velocidades de anchos de banda y demás, y surgieron empresas pequeñas que están ofreciendo estos servicios para los micros. Vamos al corte, y ahorita que regresemos, seguimos platicando de esto. Esto ya nos mandaron al corte. Este, qué cosa, no, no sé por qué aquí, lo que pasa es que se estaba viciando mucho y me decían que no nos escuchábamos. Sí, creo que seguimos al aire. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso al aire. Fue, fue un corte rápido. Sí, dicen que ya estamos de regreso. Buenas tardes. Fue rápidamente, fuimos a, a, a un corte en la estación en el 1300 AM Radio Mexicana. Estamos platicando con, con el ingeniero Cárdenas, gerente del área de sistemas de CONAFI, especialista por muchos años en implementación de procesos en la, en las empresas, en procesos del área de informática, en establecer políticas de seguridad. Y yo quiero que en este segmento hablemos de las políticas de seguridad que deben de tener las empresas, en las pymes, en los que tienen dos, tres computadoras. No estoy hablando de las, que tienen una red con doscientas computadoras. Ellos obviamente ya tienen una política de seguridad, pero el pequeño despacho, la tienda que tiene un punto de venta y luego tiene el del inventario, el pequeño taller, a lo mejor de producción de, 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 de herramiental. ¿Qué políticas tenemos que tener en, en nuestros negocios, los, los pequeños empresarios? Inclusive, al grado de, por ejemplo, la pequeña cafetería que utiliza una computadora como punto de venta y en esa computadora pone la música que se está transmitiendo ahí en el local, pero tiene música y luego tiene la caja y luego de repente se meten a ver las redes sociales y eso, o sea, ¿cómo les puede afectar? O sea, todo eso debe estar en una política de seguridad, ¿no? O sea, ¿para qué usas el equipo? ¿Quién lo usa? ¿A qué accede? ¿Cuál es la recomendación? Quiero que utilicemos este segmento para darles un tip de qué pueden hacer. ¿Qué, qué, y qué, no nada más qué pueden, qué debe de hacer esos pequeños negocios que tienen una, dos, cinco, diez computadoras y que, pues, cada quien hace lo que quiere en esa computadora. ¿Cuál es tu experiencia y qué podemos hacer ahí? Claro, mira, este es un punto crucial, vamos a decirlo así, no es un punto vital para las empresas en cuestión de seguridad de IT. La implementación de los procesos debidos en cualquier empresa es muy importante. Este es un punto que muchas de las pymes pasan por alto, muchas. Yo te diría que un porcentaje mucho más alto de lo que yo desearía que fuera este, y por el sentido comercial, pues es bueno porque le da mucho trabajo a las personas de soporte, ¿no? Pero, pero lo correcto para la empresa es establecer esos procesos, esos procesos que están, este, identificar más bien esos procesos que están utilizando dentro de su operación. Una vez que tienen identificados esos procesos, este, hay que, hay que estructurarlos para poder ver ahora sí cuáles son esos, esos procedimientos que tenemos que establecer como, como lo son el de la seguridad de la información, como lo son el de la seguridad de los equipos, este, el control de los equipos, el control de los activos, el control de los usuarios, de los accesos, este, bueno, ya vas tú segmentando qué tanto te quieres expander, ¿no? ¿Qué tan a detalle te quieres? ¿A qué te refieres? Yo veo que cuando aprendemos la computadora me preguntan por un usuario, ¿a eso o hay más allá el usuario de la computadora, del sistema, del, del, ¿qué fue? ¿Sí me explico? Sí, esa es una fracción de lo que es el, 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 de lo que engloba el, un procedimiento, un procedimiento de control de usuarios. ¿Por qué? Porque la computadora es solamente una parte de lo que se administra en un, en una empresa como un control de usuarios. Los usuarios los controlas desde el acceso a la PC, que esa es una parte, los controlas desde el acceso a tus sistemas, que esa es otra parte, desde el acceso a tus correos electrónicos, esa es otra parte, desde el acceso a los archivos que están controlados o almacenados en una red, en un servidor de archivos que tú tengas porque de ahí tú compartes y ahí guardas información crítica. Por lo tanto, ese control de los usuarios es muy importante que se tenga bien documentado. ahí tienes que declarar qué responsabilidades y qué obligaciones tienen esos usuarios, hasta dónde pueden llegar y declarar los niveles de usuarios, diferentes niveles que tú vas a tener. Por ejemplo, en tus sistemas, hasta dónde va a llegar este usuario, en tu computadora, hasta dónde puede instalar o desinstalar o hacer este usuario, en tu cuenta de correo electrónico igual, hasta qué capacidad le vas a dar de almacenamiento y qué tipo de control le vas a dar a esos accesos. Entonces, eso lo tienes que declarar. Esa es una parte con la cuestión de los usuarios. También tienes que declarar la parte de la seguridad de la información. Cómo la vas a almacenar, en dónde la vas a almacenar y cómo vas a controlar esos accesos a esa información. Entonces, ese tipo de situaciones son los que son muy importantes para documentar esos procesos de informática, esos procesos de las tecnologías que incluye, te digo, no nada malo de los usuarios, sino también la seguridad de la información, también los respaldos de la información. Tienes que saber con qué frecuencia necesitas tener un respaldo. Este tipo de cosas son las que te va a dar tu consultor de tecnologías de información. Esas personas son las que tenemos que ir para revisar lo que te decía hace rato. Conocer al cliente para poder saber esta empresa qué es lo que requiere y hasta dónde tiene que profundizar. Hacerlos conscientes porque es en beneficio de la empresa. Eso es bien importante. ¿Qué tipo de herramienta de seguridad van a usar? Por ejemplo, ¿qué antivirus vas a usar? ¿Hasta dónde vas a llegar con tu antivirus? Si solo necesitas que te proteja contra virus o si también necesitas una herramienta un poco más robusta, nosotros manejamos herramientas que no nada más te controlan el antivirus sino que te restringen accesos, controlas accesos a redes sociales, tú le puedes decir a quién sí, a quién no, en qué, o en un horario que pueden hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de consultoría es la, de asesoría es la que te va a dar este consultor de TI. Eso es lo que, ese es el enfoque correcto que debemos de tener y en medida de los procesos que te los identifiquen y puedas decirte qué necesidades específicas tienen para que tu empresa esté segura, básicamente, ¿no? Que tu información es... Tiene identificados paquetes, paquetes en el sentido de decir, ah, mira, ella es una secretaria, yo creo que ella nada más debe entrar a esto, o él es una auxiliar de contabilidad, pues tiene que entrar a la página, o sea, tienen identificados más o menos eso, o de plano es llegar y sentarse con el dueño de la empresa y decir qué quieres que hagan tus empleados, hasta dónde, o por default tú ya tú quieres, este, quítale redes, quítale YouTube y luego no falta el que diga, ah, pero es que tienen que quitar el manual de operación en YouTube, entonces tienen que entrar poco, es un proceso rápido, es un proceso de que, ya que identificaste todo en la empresa las necesidades, ¿cuánto se tardan en implementar esas políticas en un pequeño negocio de cinco, seis usuarios? Sí, miren, las herramientas de seguridad que manejamos nosotros es relativamente sencillo una vez que tienes entendido el alcance de la empresa, una vez que el dueño o los dueños de la empresa entienden el objetivo de este control, una vez que tienes eso, es muy sencillo porque lo que hacemos nosotros es que ya tenemos de cierta forma un template que utilizamos con ciertas políticas ya establecidas y a través de ese template nosotros vamos ajustando a la medida cuáles son las necesidades específicas que tienes porque si tenemos empresas que aunque tengan el mismo giro los dueños les permiten a sus empleados entrar a redes sociales tenemos otros clientes que no les permiten a los empleados absolutamente nada de las redes sociales y no nada más lo restringimos a nivel herramienta de seguridad como este caso que es los paquetes que usamos nosotros si no lo restringimos hasta en los ruteadores o sea en sus servicios de internet ahí entramos en configuración para poder restringir ciertos accesos hasta ese punto entonces te digo por eso es importante para nosotros en nuestra experiencia a través de tantos años es conocer al cliente ese ha sido nuestro secreto un servicio personalizado conocer al cliente cuáles son sus necesidades específicas y hacerle un traje a la medida ¿te ha tocado rescatar información secuestrada es muy común o es un mito o qué experiencia tienes en eso de que ya ves que te piden criptomonedas para que te liberen la información y en qué y si es y en qué tipo de negocios mira sí no es un mito definitivamente o sea el secuestro de la información es una realidad es es tan real que que le puede pegar a una empresa como este cualquier negocio de distribución de algún material hasta una gran empresa ¿no? o sea una empresa maquiladora por ejemplo le pueden llegar y pueden secuestrarle su información y y y vamos desde los miles de pesos hasta los millones de dólares ¿no? entonces este si es muy importante hay que tomar esto con seriedad yo personalmente y profesionalmente siempre recomiendo el que tengan alguna herramienta de seguridad instalado en su equipo de cómputo laptop o computadora aunque digan es que esta solo lo usa la la recepcionista y solo lo usa para dar de alta las facturas no lo usa para nada más pero el simple hecho de que tenga correo electrónico Gmail y ella pueda accesar o él pueda accesar a través de de esa computadora un punto en el internet abrimos una puerta de riesgo entonces si es importante si es una realidad necesitamos tener todos una herramienta este un antivirus antimalware y si es posible tener algo un poquito más robusto que ahorita no es absolutamente nada caro sobre todo para las pymes hay opciones muy económicas y muy buenas este y nos ahorramos créanme que un dolor de cabeza no este no nada más eso muchas empresas con el pretexto de que mi familia mi sobrino mi hijo él me recomendó que descargara este antivirus y que se usara porque pues es gratis ¿existen antivirus gratis? si si existen y obviamente ese es el nivel de riesgo que tienen en la experiencia estamos del corte me platicas de los antivirus gratis ahí estamos ya vamos a corte ahorita me avisan este o son son gratis o son troyanos sí sí a lo mejor te sirven para una cosa pero te descuidan 20 claro es muy importante sí es muy importante tener eso en cuenta ese es un buen punto la seguridad este por eso te decía al principio licenciado es el tema de las tecnologías para las empresas está sobre está este ahora sí que sobrevaluado no este no 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 le permiten llegar o no le dan la importancia a veces que es necesaria a a a todos estos temas que son importantes de seguridad de de todo lo que tiene que ver con el internet los cuidados que debes de tener las políticas que debes de implementar en tus empresas esto es bien importante este por mucho a veces que pelean las gentes de sistemas en sus empresas este con los dueños con los gerentes con los directores con los vicepresidentes presidentes no le dan esa importancia hasta que ya es muy tarde entonces pero si te fijas si te vas a la grande industria las áreas de de sistemas las áreas de IT son muy robustas porque saben el nivel de riesgo saben que si un sistema SAP un servidor con un sistema SAP se les detiene paran tan simple y sencillamente la operación de la maquiladora de no nada más de una puede ser de varias plantas al mismo tiempo y tú sabes lo que cuesta un minuto de operación en una planta ¿no? entonces pero pero no es la misma cultura que tenemos en a nivel pymes ¿no? este desgraciadamente no es el mismo nivel pero pero sí o sea a nivel pymes la la gente los empresarios son muy renuentes en en implementar políticas de calidad en pagar por los servicios en comprar un antivirus en en son tan renuentes hasta de comprar la licencia original del sistema y andan comprando licencias que son este piratas cuando o sea la mejor al instalar una licencia pirata de windows de office este pues están dejando abiertos ahí todos los puertos ¿no? de la seguridad de la empresa es correcto eso es correcto y este he tenido casos en los que en los que afortunadamente después de las visitas con los clientes explicarles los riesgos que están corriendo este se han ahora sí que se han ido por el camino del bien ¿no? este han han comprado los licenciamientos de microsoft sobre todo que son muy caras las las multas las penalizaciones que ponen una vez que los detectan entonces este sí es es un tema muy importante ese del licenciamiento nos podemos llevar todo un día completo hablando de eso pero ese es un punto que a mí me gusta tocar con los clientes y afortunadamente donde he tocado esos temas con clientes este han decidido comprarnos las licencias precisamente para evitar los riesgos porque simplemente nadie les había explicado hasta dónde puede llegar una consecuencia de usar licencias este piratas no piense que usar una licencia pirata pues nada más es pues no paguen los derechos y ya pero hay riesgo hasta de perder la información ¿no? sí exacto sí sí este dependiendo de la marca del paquete este son las acciones que toman de los paquetes en a nivel pyme vamos a decir ¿no? a nivel pyme este los que yo conozco que son más más duros más este duros en cuanto a las penalizaciones y acciones que toman son los de adobe adobe no te perdonan tan fácil como microsoft ninguno te perdona pero microsoft es más te da más oportunidad una vez que te detecta negocian fechas igual tienes que comprar las licencias pero te da oportunidad de fechas ¿no? y adobe es más es más duro en ese caso y las multas son tremendísimamente caras ¿no? ¿con adobe empresas que tengan que pagar alguna multa en ese sentido? sí sí más de 100 mil dólares en multas con adobe por el uso de Autodesk por ejemplo ¿no? perdón de los PDF Acrobat por ejemplo los de Autodesk también pues no se diga con los autocads son tremendos esas marcas ¿no? las penalizaciones que les piden o que tienen impuestas son muy grandes son muy grandes y a veces tienes despachos de arquitectos que usan por ejemplo autocads piratas y este cuando los detectan pues digo este se dan cuenta el riesgo que estaban en el que estaban y finalmente tocar un fondo ¿no? cuando los detectan este que les sale carisísimo entonces sí es importante siempre estar en regla nos están escuchando en la estación ya estamos de nuevo transmitiendo en vivo en el 1300 de AM quien está hablando es el ingeniero Sandy Cárdenas gerente en el área de sistemas de CONAPI y que tiene muchos años de experiencia en establecer políticas establecer la infraestructura organizar la infraestructura diría yo en las empresas y cuando hablamos de organizar la infraestructura pues yo quiero dejar claro que es desde físicamente ¿verdad? qué equipos tienes cómo deben de estar qué servidores que necesitas que no necesitas pero también los procesos internos que debemos de tener como empresa para tener un control de los licenciamientos de que tengamos los antivirus en las computadoras bueno yo ya no le digo en las computadoras en los dispositivos ¿verdad? porque hasta en el celular debemos de traer un sobre todo si es un celular de empresa en el celular debemos de traer un antivirus porque también por ahí llegan correos electrónicos y entran a páginas y demás ¿no? este regresando y quiero insistirte ¿es caro realmente? o o nos asustamos y ahora muchos dicen no pues es que caro comparándolo con qué si es contra las multas o contra lo que pagan las grandes empresas pero es verdad que las pequeñas empresas ya no no pueden pagar esto ¿cuánto te cuesta o desde cuánto más o menos podemos hablar de un antivirus para una pequeña empresa por computadora contra el riesgo que en cuánto andan un antivirus porque insisto eso de tener los antivirus que descargamos gratis yo siempre he dicho nada es gratis en esta vida y me dan más desconfianza ¿no? me dices que sí que hay algunos que sí pueden funcionar pero limitadamente ¿no? entonces ¿desde qué? ¿cuánto tendríamos que invertir por computadora si hablamos de esa parte de la seguridad? mira ahora sí que como en cualquier otro producto aquí hay de todos colores y sabores ¿no? podemos hablar que empezamos con licencias alrededor de los 20 dólares este que que te protegen un equipo que son lo suficientemente robustos como para que lo tengas la seguridad de que tienes una buena herramienta un buen soldado ahí al frente de batalla que te está protegiendo de cualquier ataque que quieran darte a tu equipo de cómputo este y y y bueno para cuestiones de las pymes este que ya tienen equipos no sé a lo mejor tenemos empresas que tienen 5 equipos 10 equipos o más de 20 equipos este también los precios incluso en algunos casos dependiendo de las versiones van bajando todavía más porque es por el volumen este y obviamente son licenciamientos anuales los que se los que se están vendiendo este durante ese año tienen derecho a todas las actualizaciones que van cayendo que básicamente en herramientas de seguridad son diarios diariamente están cayendo actualizaciones esto quiere decir que diariamente están sacando ataques nuevos y tienen que estar las empresas de seguridad este trabajando para sacar las herramientas para contrarrestarlas entonces ya cuando te hablan de que diariamente se tienen que actualizar eso te dice la seriedad del de este tipo de cosas por ejemplo alguien tiene su antivirus dice tengo pagando un año no lo voy a pagar ya lo tengo lo que pasa es que se deja de actualizar o no que sucede te cubre hasta antes de ese día o de lo nuevo ya no normalmente que hace un antivirus en ese sentido porque es muy común que se vence y ya no lo pagas porque crees que ya no es necesario pagarlo si es es importante que 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 entendamos que la seguridad que te están vendiendo en el licenciamiento anual básicamente son las actualizaciones lo podemos ver de esa forma como un beneficio no es lo que me cuesta que diariamente mi computadora esté actualizada con los con los escudos más recientes con lo que salió ayer de ataques el día de hoy me lo están descargando mi empresa de seguridad eso es lo que estás pagando entonces en el momento en que tú dejas de pagar una una suscripción en ese momento algunas compañías de seguridad lo que hacen es que te bloquean el paquete de seguridad o sea simple y sencillamente ya no ya no funciona se desactiva se deshabilita ya no tiene ninguna función de protección hay otras empresas que lo que hacen es bueno no te la voy a no te la voy a desactivar pero ya no te voy a actualizar absolutamente nada entonces te quedaste tú en un primero de enero del 2021 y estás en agosto pues ya tienes este ocho meses que no tienes ningún tipo de actualización en tu antivirus aunque tú veas que en el icono en tu computadora dice que ahí está este si te fijas y entras a las firmas de actualizaciones va a decir que desde aquel día no tienes nada entonces básicamente pues no estás protegido no porque los ataques que van saliendo este pues no los vas a tener absolutamente nada y en el nivel en el que te lo estoy comentando no es uno o sea una vez al día están bajando actualizaciones reales o sea para ataques nuevos pues entonces en la seguridad hay que tener mucho aquí nos dieron ya algunos tips que estos segmentos fueran enfocados a la parte de la seguridad porque hasta donde yo sé es una parte débil donde le pegan muchas empresas donde yo te lo pregunté pero en lo personal he visto a varios negocios pequeños perder así el trabajo de años porque fue secuestrado ¿no? y definitivamente ni tenían la capacidad para pagarlo entonces dijeron pues ni modo y más ahorita en esta época de COVID donde los negocios no todos están funcionando bien y ni modo entonces que a lo mejor eso se hubiera resuelto con un antivirus o con tener un respaldo en la nube al día que me secuestraste la información pero pierdo sin mucho lo de ayer o lo de hoy porque tengo mi respaldo el día de ayer lo recupero y sigo trabajando ¿no? es correcto porque eso es real me parece película de ciencia ficción pero es real el secuestro de la información lo veo mucho es real también el hecho de tú me lo hiciste ver el hecho de que si instalamos un software pirata posiblemente nos llegue una revisión o lo bloqueen a lo mejor no nos llega ninguna multa y no va a venir aquí el FBI o la a revisarme las computadoras pero a lo mejor deja de funcionar de un momento para otro imagínense que ustedes están haciendo facturas están haciendo un diseño crítico que tienen que entregar y de repente el sistema se les bloquea porque no tienen la licencia ¿no? entonces por ahí alguien me dijo que cuando nosotros ponemos un negocio tenemos que considerar todos los costos y los gastos que tenemos que estar haciendo para que el negocio esté funcionando y muchas veces cuando ponemos un negocio nada más vemos ah voy a vender esto en 100 me cuesta 50 menos la renta del local menos la nómina y ya nos olvidamos de todo lo demás ¿no? como si no se hicieran solas y pues eso no no funciona también veo que a veces los los empresarios cuando tienen un problema se les hace difícil pagar por los servicios de que les arreglen ese problema porque dicen es que yo ya compré el programa ya me tienes que venir a arreglar esto tú cada vez que yo te requiera pues creo que por ahí no va ¿no? ¿qué experiencia has tenido en eso? Sí este desgraciadamente sí sí te los topas ahora ahora sí que los que les gusta vivir al filo ¿no? del peligro este si los topas este gente que no considera que es importante hasta que hasta que ya tiene un problema grave encima ¿no? ahorita que mencionabas lo de los antivirus es increíble que que hayas perdido toda una operación completa que te costó tal vez información de 3 años 5 años este y que va a lo vital de tu operación ahí por ahorrarte este 20-30 dólares en un año ¿no? por año entonces este ahí es donde una 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 persona profesional en el área de TI este tenemos la obligación la obligación de hacer este tipo de asesoramiento este para todas las ya sea si estás empleado para tu empleador para tu empresa que tengas que garantices la seguridad y la y la integridad de la información si eres un proveedor pues para que tu cliente mantenga esa integridad y esa seguridad de la información este siempre siempre este mantenerlos como si fuera como si fuera una inversión una extensión de una inversión tuya ese negocio con ese nivel de importancia es con el que debes de recibir el servicio por parte de tu proveedor de de tecnologías de información y el proveedor pues también come ¿no? este también no no nada más es de que ya te vendió un antivirus en 20 dólares y con eso va a estar ahí poniéndolo al corriente cada vez que se requiera ¿no? es importante que nosotros como empresarios te consideremos eso acuérdense que este programa que ya casi llegamos al final lo que lo que tratamos es de acercarles herramientas para que tomen decisiones para el funcionamiento de su empresa y una de las herramientas que ahora ha tomado más importancia no ya no nada más es calidad en el servicio calidad en tus productos en la ubicación sino también en la parte de tecnología en tus procesos y en tus procesos hablamos desde la caja registradora hablamos desde el conmutador si tienes una tienda electrónica si haces diseños este o guardas información en tu computadora en un servidor que servidor tienes que tener como lo tienes que cuidar almacenar respaldar cada cuando a mí me ha tocado que personas así literalmente llorando así llorando me dicen es que recupéreme la información porque me van a correr del trabajo o porque le tengo que entregar a Hacienda informes para una auditoría y me están pidiendo la información de hace dos años o tres años ya ven que Hacienda se le da la gana y te pide de cinco o puede ir a pedirte hasta de más tiempo recupéreme la información y no lo no lo podemos hacer no son no somos magos con esto terminamos ingeniero gracias por por estar con nosotros te voy a estar invitando para que nos hables de temas más específicos en este programa recuerden que esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo Soria y el invitado de hoy fue el ingeniero Sandy Cárdenas nos vemos la próxima semana gracias agradecemos su atención nos escuchamos de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios www.solonegocios.mx 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 www.solonegocios.mx